El presidente Lenín Moreno encabezó en Manaví el encuentro nacional en conmemoración a los 50 años del Seguro Campesino. Allí se refirió a las medidas económicas adoptadas por su gobierno e hizo algunas precisiones. Eran las 11 de la mañana y según lo esperado, el presidente Lenín Moreno llegó al estadio de la parroquia La Pila en Montecristi, Manaví. Ahí se reunieron cerca de 8 mil personas entre agricultores y pescadores para conmemorar los 50 años del Seguro Campesino. Fue el lugar para hablar de las tareas pendientes, pero también de las aspiraciones del gobierno en materia de seguridad social. Moreno hizo ofrecimientos. Es que sus pensiones tendrán incremento cada año en el mismo porcentaje que el salario básico unificado. Los recursos para el aumento están financiados de manera técnica por el Fondo del Seguro Social Campesino, que al momento es de 720 millones de dólares. Pero también fue momento para referirse a las medidas económicas anunciadas hace 7 días en cadena nacional. El primer mandatario recalcó que la eliminación del subsidio a la gasolina super y la revisión que se hará al subsidio del diésel para el sector industrial no afectará a las clases populares. El único subsidio que no será tocado es el que llega a los pobres del Ecuador. Los subsidios que son malos son aquellos que sirven para enriquecer más a los ricos. Los ricos no necesitan subsidios. Moreno insistió en sus críticas al manejo económico de la última década, en especial al estado obeso que dijo haber heredado y que hoy pone a dieta. Comenzamos con 40 ministerios. Que había plata, ¿no? Que había plata. ¿Por qué no guardaron, pues? ¿Por qué no guardaron algo para el futuro? Porque el dinero del pueblo debe servir únicamente al pueblo, no para alimentar burocracia. El presidente fue interrumpido en varias ocasiones por agricultores quienes aseguran que sus problemas no son pocos. Moreno tomó nota a los pedidos en su mayoría dirigidos al nuevo ministro de Agricultura, que se estrenó este lunes en el cargo y que es el cuarto en ocupar esta cartera en apenas un año y tres meses de gobierno. Carlos Acoto, 24 Horas.